Munguitos, ahora canta por que hacemos un chito. Munguitos, ahora canta por que hacemos un chito, para que hacemos un chito, para que hacemos un chito, para que hacemos un chito. Munguitos, ahora canta por que hacemos un chito, para que hacemos un chito, para que hacemos un chito, para que hacemos un chito. Munguitos, ahora canta por que hacemos un chito, para que hacemos un chito, para que hacemos un chito, para que hacemos un chito. Munguitos, ahora canta por que hacemos un chito.